Bueno, me alegro que sea para la gente de Porto Iguazú, creo que nos sentimos todos orgullosos, ojalá que también se sientan orgullosos los que viven aquí en Porto Iguazú, por el hotel, por la cantidad de trabajo que también se genera a través de un emprendimiento como esto, la cantidad de trabajo que significó la construcción de este edificio y esperemos también que sea un hecho cultural, con una sala de teatro, que podamos traer charlas, y que seguramente vamos a propiciar mucho lo que tiene que ver con la cultura en Porto Iguazú, y esperemos que nos acompañen también todos los vecinos y vecinas de esta ciudad tan linda. Remarcar esto que usted dijo, Santa María, de que con la utilización de los recursos de los trabajadores, un gremio pudo llevar adelante una obra tan importante. Sí, la verdad que es una inversión de más de 250 millones de pesos, donde la verdad que se hizo únicamente y exclusivamente con el aporte de los trabajadores y las trabajadoras de edificios de todo el país, así que a los que tienen que felicitar es a ellos, que con su esfuerzo lo pudieron hacer, y espero también que los puedan disfrutar también ellos, tanto como también lo disfrute la gente de aquí de Porto Iguazú. ¿Qué nos puede comentar de la marcha de la política? Usted, presidente del PJ Capital, también ha sido objeto de ataques por su condición de editor, de uno de los medios que no está acorde con la agenda política del gobierno, ¿cómo está viviendo todo este momento? Bueno, nosotros tenemos, ustedes saben que el sindicato es el propietario de Página 12, durante tres años y medio hemos tenido permanentemente persecuciones, no solamente judiciales, sino también mediáticas, y la verdad es que nunca sale en un medio, cuando me han acusado de tener una cuenta en el exterior, nunca sale en un medio que el juez investigó y que no tengo ninguna cuenta en el exterior. La verdad es que eso da profunda bronca, porque siempre marchas quedan, pero la verdad que lo soportamos y tenemos la interesa y la convicción de llevar adelante, que con nuestros valores, con nuestras convicciones y con los quehaceres, acá está la plata de los trabajadores de edificio, y la verdad que me siento orgulloso también de poder representarlo de la mejor forma posible. ¿Qué opina de la reaparición de Cristina? ¿Qué opino de...? ¿De la reaparición de Cristina? Bueno, Cristina para nosotros nunca se fue, no es una reaparición, la verdad es que muy contentos de poder sumar a la mayor cantidad de peronistas en nuestro partido, que todos se sientan integrados, que podamos tener una alternativa que nos permita seguir creciendo, la verdad que este hotel tiene un doble esfuerzo, digamos, porque no está siendo una época donde los trabajadores están pasando bien y la depresión salarial es muy grande, todos lo saben, y a pesar de eso se confundo del sueldo de los trabajadores. Creo que tiene un doble valor y un doble esfuerzo para nuestra organización sindical, y creo que lo que tenemos que buscar es una alternativa política que nos permita tener soluciones para los problemas políticos y económicos de la Argentina, y eso es la mejor forma, es tratar de sumar a la mayor cantidad de dirigentes que nos permitan interpretar y apelar también a la voluntad del pueblo argentino. Yo creo que ella es la que tiene que decidir, si ella decide seguramente va a contar con el apoyo de la gran mayoría, no solamente de los peronistas, sino de la gran mayoría del pueblo argentino. Santa María, decíse que usted va a competir con Donda y con Cerruti en un eventual paso con Mariano Recalde para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué hay de cierto? Estamos trabajando, es un frente que hemos creado con otros espacios, yo siempre digo que la unidad es muy fácil cuando la hacemos con los que pensamos iguales, digo, es muy fácil hacer la unidad con los peronistas, es muy fácil hacer la unidad entre los hinchas de boca, pero la verdad es que la verdadera unidad se da cuando uno está dispuesto a resignar un poquitito de lo que piensa para sumar al otro que piensa también un poquito diferente y de esa forma concretar una verdadera unidad. La verdadera unidad va a estar desde ese punto de vista, por eso es importante dirigentes como Victoria Donda, es importante dirigentes como Claudio Lozano, es importante dirigentes como Pino Solana, que en un momento estuvimos en veredas antagónicas y que hoy podemos decir que estamos transitando la vereda de transformar la Argentina en una verdadera Argentina que nos integra a todos y que no sea la Argentina de unos pocos. Cristina hace poco en el Partido Justicia dijo algo que, la verdad que es muy importante, que el verdadero frente electoral tiene que ser muy amplio, pero más amplio aún va a tener que ser la alianza de gobierno, porque la Argentina está muy mal y necesita de todos los argentinos y todas las argentinas para salir adelante. Bueno, yo saludo porque a través de CBI Canal 5 están mirando en Buenos Aires, los compañeros, como dicen ustedes, así que saludo desde acá, desde Puerto Ibozú, antes de inaugurar todo esto, ¿no? No, por favor, gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por estar, para nosotros es muy importante la comunicación, así que espero también que disfruten esta velada tan importante para una fiesta importante para los trabajadores y las trabajadoras del edificio. Volviendo al tema turístico, quería saber por qué se decidió invertir acá y no en otro lugar, ¿qué piensa eso? Bueno, el sindicato tiene 8 hoteles, tiene un hotel en la Ciudad de Buenos Aires, tiene un hotel en Balea del Mar, otro en Villa Gesell, otro en Mar del Plata, un hotel en Provincia de Córdoba en Los Cocos, otro hotel en Provincia de Córdoba en La Falda, un hotel en Bariloche y ahora estamos inaugurando este hotel porque además Puerto Ibozú es un lugar turístico que por ahí muchos trabajadores no tienen la posibilidad de acceder, es un turismo muy internacional y la verdad es que es bueno también que los trabajadores y las trabajadoras argentinas puedan venir, poder pasar sus vacaciones, su momento de descanso y además seguramente un hotel que va a estar abierto al resto de las ofertas turísticas.